7 y 37, 7 y 37, 7 y 37, 7, ¿sabes cuánto va a costar la yaca? Esto es Calma Pueblo, ya va, espérate. ¿Sabes cuánto va a costar la yaca? Esto es Calma Pueblo, aquí está Verónica, aquí está Menorle, aquí estoy yo, pero tú sabes cuánto va a costar la yaca. ¿Cuánto va a costar la yaca? Así se pone mi tía. Dime, si sale un precio que no me gusta, cantamos una gaita de protestas ya. Un momento, espérate, espérate, veme poniendo aquí la gaita que vamos a hablar, ponme una gaita instrumental, por favor, que vamos a hablar del precio de la yaca. Fíjate, no, no tenemos que cantar, pero yo quiero dar esto. Ya va, me lleve la contraria, si vamos a cantar, vamos a cantar, compadre, vos lo ves. Qué chévere, qué chévere, mira, dice, dice, el titular dice así, qué chévere, este es el precio de una yaca en Caracas, ¿no? Porque eso es de una yaca en Caracas. 120 mil. Exacto, ¿de dónde es el precio? Vamos por la gaita aquí, la yaca, ok, ¿de dónde el precio? Es un automercado, es una señora que la vende. Es un automercado, no es una señora que las vende. Ok, vayan, por favor, yo sé que el equipo de producción lo vamos a volver loco, pero vayan consiguiendo el teléfono de una arepera, porque las areperas venden plato navideño, para yo preguntarte empranito cuánto está el plato navideño. Ajá. Ay, me encanta. Ay, mira. Papá se fue. Oye, más, mira, las madres pobres, titula el diario 2001, para que empiece esta gaita, otra, Rafael, a partir de esto. Ajá. Madres pobres rezan por el fin de la crisis. Oye, no, oye. El fin de la crisis es que me abandona. Mira qué cara está la yaca, es más cara que una dona. Ay, fin de la crisis. Dale volumen, dale volumen, dale volumen. Más cara la yaca de viajar a Barcelona. Yo solo quiero. Para que tú veas, mira, el precio de la yaca. ¿Cuál es el precio de la yaca? 2.987 bolívar. ¿Cada yaca? Claro, pero es que eso lleva muchas cosas. Ya va, espérate, ¿cada yaca 2.000? Me parece baratito. No, o sea, es carísimo. La yaca de naciones quiere dar. Manuel, tú que eres matemático. ¿Cuánto es el precio, Rafael? Disculpe, 2.000. 3.000 bolos, 3.000 bolos. Redondéalo, 3.000. 3.000 por 6, 6 por 3.000. 18.000. Ajá, y 5 por 8 igual. ¿10 y cuánto? 18.000. 18.000 bolívares comprar nada más a yaca para una familia. Bueno, para una noche. Una familia de 6 personas. ¿Para un día? Es más. Sí, pero hay papá ocioso que le gusta yaca y media. Claro, para el 24, más para el 31. Entonces, ¿tienes cuánto, Manuel? 36.000 bolívares. Mira, 36.000 bolívares. Ey, mami, ¿no vas a comprar una española? Es más, y te voy a decir una cosa. Tú te vas con 36.000 bolívares al año 94 y te compras cuatro Corolla Jaraya. Te huele loco. Lo dirás en broma, pero mi carro, para que ustedes entiendan la inflación. Yo compré un carro en el 2008 y me costó como 60.000 bolos. Bueno, pero ahora, y en el 2008 eso fue hace nada. Yo todavía era puberto. ¡Nueve, sí! ¡Au! ¡Me mordí! ¡Me mordí! ¡Me mordí durísimo! ¡Qué loca, Vale! Mira, ahora escucha esto. Está hablando de comida. Hablando de comida, se mordió. Se masticó ella misma. No, es que estoy tan gorda. Aquí tengo los cachetes gordos por dentro y me los muestro. Eso se llama el autocanibalismo, que cuando uno se empieza a comer así mismo. Yo estoy segura que las flacas no tienen carne para morderse adentro de la boca. Yo no soy una gorda, no. Yo no voy a mordérmelo. Mira, la yaca cara. A Verónica en el 2008 un carro le costó 60.000 bolívares fue la cosa. 60.000 bolívares de agencia, nuevecitos. Fue poco sesionario. ¿Tú pudiste hacer eso? Yo nunca pude, Verónica. Van a venir los nuevos billetes, por cierto. El billete de 100 y el de 50 van a quedar en paramoneda. ¿Qué te parece? Para sencillo. Es horrible, pana. Además, los cajeros, señores, amigos queridísimos de los bancos. Al señor cajero, es un señor. Señor cajero. Señor dueño del cajero. Tiene que cambiar. No puede ser el máximo 600 bolívares. ¿Por qué? Porque, pana. Porque es absurdo. De verdad, mira, un estacionamiento te cuesta mínimo 150 bolos. Exactamente. Yo no puedo. Aló. Aló. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿El Arepera? ¿El Arepera? Aló. Sí, bueno. ¿El Arepera? Disculpe. Sí, inversiones triple siete. La casa del llano. Sí, claro. Pero mire, quería que le interrumpa tan tempranito. Señor, ¿ustedes venden plato navideño? Porque era por una celebración durante la semana. Vamos a hacerle un bautizo al niño y queríamos que celebrarlo con un plato navideño. ¿Eso lo sirven ustedes ahí? ¿En cuántas personas harían la recepción? Bueno, si logra venir la familia de Maracaibo, la mujer mía, que yo no quiero que venga porque eso es un desastre y tragan mucho y gastan mucho billete, yo seríamos como unas 15 personas, ¿no? Claro, pero podríamos poner una esquinita. Pero si tienen plato navideño, ¿hay que hacer reservación? Ese tipo de cosas que me pueda usted dosificar la información. Este sí. Ok, mi señora. ¿Y hay que hacer reservación? Por supuesto, el 50%. Ah, y eso tendría que yo ir para allá, me imagino, y dejar un cheque, ¿no? Exactamente. ¿Qué precio tiene el plato navideño como unidad, verdad, per se? Bueno, de verdad que ahorita no hemos hecho ese cálculo. Estábamos haciendo ese estudio esta semana. Claro, y eso ahorita está, señora, que uno no se puede imaginar cualquier cosa. Uno le puede cobrar un ojo en la cara. Bueno, pero aquí la familia lavaba bien bueno los platos y quedamos pelando. Mire, le iba a preguntar entonces, pero ni la yaca no tiene ningún precio de nada que me pueda adelantar. No. ¿Y la yaca sola, tío? Pregunta por aquí, el sobrino mío, que es bien sensible, que si la yaca sola ya tiene el precio usted ah no porque se sabe que la señora que está aquí conmigo me estoy informando que hace dos años no hacen plato navideño ah no ay ya va espérate espérate que este es muy sonido ajá y que otra cosa podemos ofrecer porque es un bautizo sabes que el niño ni se va a enterar de lo que estamos comiendo pero nosotros o sea deja el perro quieto mira pero el niño igualito no va a enterar lo que está pasando porque está recién bautizado le cayó el agua en la cabeza y a qué hora y a qué hora bueno yo creo que eso puede ser tardecito para que no dé chance de alargar la cosa y que suenen los hielos y cosas ah ok la cuestión entonces claro no queremos hacer una fiesta porque sabemos que no hay lugar deja el perro chica bueno aquí hay toda clase de comida ah si hay carnes hay pollo ese que llaman golden blue eso lo diréis golden blue exacto de pollo de carne vale para allá mire bueno perfecto porque el bautizo de mi bautizo exactamente el niño yo soy familiar de Omar Vizquel yo soy familiar de Omar Vizquel se conoce al pelotero bueno yo solo voy a pasar para que hable un momentico con el mismo para que le pregunte como que quisiera comer si buenos días como está es Omar coche le trancaron Omar Vizquel creo que me colgó Omar que te gustaría comer por lo menos para que hables algo pero la verdad es que ya como yo no soy pelotero me puedo comer mi reina pepiada bien resuelta gracias Omar muy amable la señora se asustó oye la señora claro entre el perro sale para allá pero quien le tranca a Omar Vizquel que gente tiene su vida una señora que habla como tipo diciéndole un perro que se vaya un gordo que se ríe raro y que dice golden blue y encima de eso tu le mezclas a Omar Vizquel dime tu quien no va a trancar cualquiera cualquiera pero ya venimos al regreso en Calma Puebla en la tercera hora Stop Puebla vamos a repartir billete